El tema de la salud mental 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 Valeria, Leonardo Lo que dice don Oscar Yo leí todo el informe Que presenta la Contraloría Y desde un punto de vista De la ciencia política Lo que a mí más me alarma Es el tema de la ejecución presupuestaria Porque encontramos que por ejemplo De todo el presupuesto que tiene La Secretaría Técnica de Salud Mental Solo se ejecutó De todas las acciones Un 18% En cantones Donde hay una mayor tasa de mortalidad Asociada a eventos de salud mental Por ejemplo Hancha, Talamanca y Dota Pero solo 18% Entonces tenemos un 80% Del país que está Sin abordaje De un tema tan importante Como es la salud mental Y para este periodo de ejecución Solo el 20% del presupuesto Se ha ejecutado Del 2014 al 2018 Entonces eso nos llama Unas luces rojas Digamos que se encienden En términos de planificación Inclusive de toda la política Que significa Yo pienso que con salud mental Nos pasa algo Parecido a lo que nos pasa A veces con infraestructura Y es que las cosas Que no se ven No se financian No nos preocupan En salud cuando alguien Sufre un accidente O lo atropelló el tren O estamos hablando de diabetes Son cosas que se ven en los síntomas En salud mental no Y entonces postergar No hacer Y no solo para el Estado Incluso para las personas Y las familias Lo vemos como Sí, sí, está deprimido Está triste Y nos pasa Cuando uno ve las carreteras Hacer una carretera nueva Sale en la foto Darle mantenimiento a la carretera No sale en la foto Bueno, la salud mental Es darnos mantenimiento Todo el tiempo Sí, efectivamente, don Leonardo Hay un prejuicio Sobre la salud mental O sea En la comprensión de salud Cuando nosotros hablamos De salud integral Hablamos de múltiples dimensiones La salud mental Es una dimensión Tan importante Como la salud física Y sin embargo Existen Primero muchos mitos Y luego muchos prejuicios Cuando nos duele el estómago No tenemos ningún problema Con ir al doctor Y decir Mire, revísenme No sé qué me pasa Tengo un dolor así Pero cuando tenemos dolor psicológico Sí tenemos problemas Con asistir a un profesional De la salud A decirle Mire, me siento mal Tengo muchos meses De sentirme así Sin pilas Sin ganas De ir a trabajar Etcétera Entonces realmente Y además En nuestro momento actual de vida Las personas estamos viendo Muchas presiones Hay presiones económicas Hay incertidumbre profunda Digamos Cada vez más Los jóvenes Y los niños Están viviendo Cuadros de ansiedad Y depresión De desesperanza De impotencia La incertidumbre está llegando A niveles altísimos Y no sabemos Cómo gestionarlas Bueno La salud mental Y que don Leonardo Está aquí De hecho Una de las llamadas De atención Del informe De la Contraloría Es La salud mental Debería ser un contenido Curricular De la malla Digamos Desde que estamos En preescolar No es posible Que les enseñemos A lavarse las manos Y no les enseñemos Qué significa cuidar La salud mental Y que está tan bien Ir a donde un médico ¿Verdad? O una médica Como ir a donde Un profesional de la salud mental Para pedir ayuda ¿Hay alguna iniciativa Que se traiga desde el colegio Para poder lograr revertir Esa política pública Que ha sido deficitaria? En realidad Hay un llamado a atención Digamos La Contraloría Le gira una instrucción A la Ministerio de Salud Y al Ministerio de Educación Diciendo Ya Es momento De incluirlo Porque de hecho Está en la política El tema es que El grave problema De Costa Rica Siempre es la ejecución La articulación Y la articulación Intersectorial E institucional Interinstitucional Hay un gran interés De la gente Inclusive Desde las redes sociales Vamos con Nani Para un poco Saber cuál es el sentir También de la ciudadanía Al respecto De un tema Tan importante Como la salud mental Nani ¿Qué dicen nuestras redes? Sí, efectivamente Nos preguntan Sobre el tema De accesibilidad Ya que la salud mental Es un tema Que por cuestiones De clase Es muy difícil De tener acceso Entonces Ángela Velázquez Nos comenta En Costa Rica La salud mental No es una prioridad En la caja Duran años Dando citas Si es que las dan Y la salud privada Es demasiado cara Y no todos Pueden acceder a ella ¿Cómo solucionar Este problema? Si quiere Don Oscar Nos responde Adelante Bueno Efectivamente Aquí tenemos Un serio problema Nuestro perfil Epidemiológico Ha cambiado Ya en el 78 Las enfermedades Transmisibles Estaban por debajo Del 10% De las causas De morbilidad Y mortalidad En este momento Las causas externas Son el segundo Ocupa el segundo Lugar de muerte Y cuando vemos La cantidad de vida De años saludables Perdidos No solo de la vida De años perdidos Por muerte Sino también Por discapacidad Vamos a encontrarnos Que las causas De orden psicosocial Y psicológico Cobran una relevancia Importantísima A pesar de eso La inversión No ha cambiado Cuando uno Piensa en salud Uno diría Que la planificación En salud Debería responder Al perfil epidemiológico De la población Pero no está siendo así Seguimos invirtiendo En salud biológica Gastando mucho De dinero Lo cual está bien Digamos En cosas muy especializadas Pero poco Dinero En la parte De promoción Y prevención Y que tenemos Por ejemplo En el 2018 Según datos de la caja En el primero Y segundo nivel De atención Habían contratado Solo 127 Profesionales En psicología 127 Profesionales En psicología En primer Y segundo nivel Que son los que Deberían Digamos Atajar la cuestión De manera preventiva Para todo el país Es decir Para 4 millones Casi 5 millones De habitantes Sáquenle números Dividan Y verán La deficiencia Y la brecha Que tenemos En términos de atención Y en el tercer nivel Tenemos 119 Colegas Atendiendo Que es la cosa Más especializada Cuando te das cuenta Son menos de 300 personas Eso que plantea Oscar Es muy serio Y el doctor Alberto Morales Ha insistido mucho En particular En cómo se ha descuidado El tema de la adolescencia Tuvimos las clínicas De la adolescencia Por mucho tiempo Eso prácticamente desapareció Y en términos De salud mental La población adolescente Es una de las más vulnerables Es una etapa de la vida Donde a las angustias De la sociedad Se le suman Las angustias personales De la construcción De identidad Y realmente Es una población Que no estamos atendiendo En efecto Entonces La preocupación Sobre el acceso Es una preocupación Que debería ser De todo el país O sea La cantidad De consultas Que se le pueden ofrecer A la población Es escasísima Desde la caja De Costa Rica En seguro social Efectivamente Ir a servicios privados Es caro Para poblaciones Que no tienen dinero Hay algunas iniciativas Digamos Hay universidades Incluyendo la Universidad De Costa Rica Que tienen centros Donde estudiantes Muy avanzados Digamos Están realizando prácticas Con supervisión De sus profesores También hay universidades privadas Que lo ofrecen Y de hecho Ahorita el colegio Hemos lanzado Un llamado A los colegas A ofrecer Adonor en tiempo Para atender Algunas circunstancias Estamos montando Digamos La forma En como la gente Va a acceder Pero en realidad No podemos sustituir Lo que el Estado Tiene que hacer A mí me preocupa Muchísimo Algo que al menos Hemos vivenciado En la Universidad Nacional Yo soy docente En esa universidad Y el Departamento De Orientación Y Psicología Colegas Colegas Que al menos Hacen atención Durante todo el año Me han manifestado Un gran incremento En comentarios Suicidas De parte De muchos jóvenes Entonces Si llevas eso A una universidad Privada Donde de repente Hay pocas posibilidades De que tengan Departamentos Muy fuertes De atención En esta perspectiva Entonces Muchas veces Inclusive Por un asunto Vivencial Se acude Directamente Antes De la atención Psicológica Directamente A la Digamos A la medicación Que muchas veces No es la solución Conozco Gran cantidad De casos Digamos En esa línea Entonces Creo que también Estamos pasando Un momento País Que como lo dicen Las estadísticas Y lo que plantea Don Leonardo Creo que Que nos pone En un cuello De embudo Que nos puede Ocasionar Un desastre social De alguna manera Si Si no reaccionamos Ya Y además No solamente Es atajar La emergencia Digamos Ahorita estamos Respondiendo A la emergencia Hay una ola De suicidios De hecho Ahorita En unas semanas Vamos a hacer Un llamado Del colegio De periodistas Y nosotros El colegio Profesionales En psicología Para decir A los medios Ustedes tienen Que cubrir Las noticias De suicidio De forma responsable Hay estudios Mundiales Que hablan Del suicidio Por imitación Cuando no se Cubre adecuadamente Y además No se brinda Información Lo que hacemos Es incrementar Los suicidios Es lo que pasó Con el puente De Zapriza Hace muchos años Lo recordarán Los que somos Más viejitos El puente Los anonos Exactamente Y eso está estudiado Estamos ahorita Tajando la emergencia Pero las generaciones Que vienen Vamos a esperar A que lleguen A nuestra edad Que más o menos Es en la vida productiva En donde más suicidios Presentamos Hay más hombres Además Eso tiene que ver Con la construcción De la masculinidad Somos mucho más letales Y tenemos Una menor tendencia O menor capacidad Para pedir ayuda Y expresar sentimientos Entonces Por cada mujer Que se suicida Hay cinco hombres Que se suicidan Entonces Estas generaciones Que vienen ¿Qué estamos haciendo Por ellas? Y esa es la parte Que tenemos que entender Y entiendo que a nivel De infraestructura El Zapriza Se está preparando Para de algún modo Prevenir también Exacto El suicidio Es un fenómeno Digamos multidimensional Y por tanto Hay muchas causas La gente siempre tiende A hablar De la razón Como el precipitante Como la causa En realidad La causa Tiene que ver Con un sistema Que falló O sea Cuando Yo siempre lo digo O sea Cuando hay un suicidio Todos nos tenemos Que sentir responsables Porque eso significa Que falló el lazo social Falló el tejido social Fallaron los sistemas De protección Falló el sistema De salud Fallamos todos Incluso los que Estamos cercanos A esas personas Una persona Que se suicida Es porque ya siente Que no hay esperanza Que está completamente solo Que ya no soporta Sus recursos Fueron sobrepasados Por lo que está viviendo Entonces Desde esa perspectiva Todos tenemos Algo que hacer Pero por supuesto Que el Estado Es el garante De los derechos Es el garante De la salud Y por tanto Tiene que diseñar Una estrategia Que además Asegure que la inversión De la económica Esté colocada Conforme al perfil Epidemiológico De la población Así que Ahí tienen Una gran labor Por supuesto Que estamos Los colegios profesionales Y otros sectores Para apoyar Pero necesitamos Hacer algo Lo que plantean Desde el trabajo Mancomunado Con el colegio De psicólogos Y el colegio De periodistas Creo que es Una buena iniciativa Quisiera Hacer una reflexión Sobre la gran necesidad De cada vez Que como personas Nos hagamos vulnerables Al amor Y tengamos la potestad Y la posibilidad De trabajar Con nuestro prójimo Porque estamos pasando Un momento muy difícil Las estadísticas Lo demuestran Y creo que la reflexión De don Leonardo Fue muy valiosa En el sentido De que muchas veces Se invierte En lo que se puede ver Pero muchas veces No podemos ver Ni entender Todas las vivencias Que lleva una persona Y que comparte Con usted Y que está a la par Que le acompaña En el autobús Que está en su casa Y que en este momento Por cosas de la vida Nuestro país Se está enfrentando Uno de los momentos Más difíciles Así que A invertir más En salud mental Y por supuesto También pensar más En quien nos acompaña Más difíciles Más difíciles Más difíciles